First conditional, ¿no? Bueno, esto es para cosas Pues esto, bueno, suponte que es una R First conditional La forma es la siguiente Yo me aprendo un ejemplo, ¿vale? Y del ejemplo saco lo demás Por ejemplo, if you Bien, study hard You will get Good Qualification Es muy largo, ¿no hay otra forma de decir nota? ¿Verdad? ¿Vale? Entonces, ¿cómo se forma? Pues primero pones el if, ¿vale? Luego el sujeto Luego el verbo Y luego los complementos que quieras Pero lo más importante es que este verbo Tiene que estar en presente simple Igual que en español Si tú estudias Eso es presente simple ¿Vale? Y ahora el otro verbo Tiene su sujeto Y siempre tiene will Porque es futuro ¿Vale? Más el verbo Más lo que tú quieras poner Y este verbo está en futuro El will ya es la marca de futuro ¿Vale? Venga, otra frase Venga ¿Se te ocurre algo? Si Dímela tú Yo la pongo en inglés O dile tú en inglés If No If I go home With a five My My mother Me matará ¿No? Or a thing Will kill me Punish It's easy También lo puede poner negativa Por ejemplo If I don't go Home With a thing My mother Won't Feed me Lo había panzado Me ha leído la mente No me dará de comer ¿Vale? Y la G ¿Vale?